Se viene una nueva fecha eliminatoria y nosotros estamos pendientes de la lista que pueda presentar Félix Sánchez Vaz Es por eso que en este video te voy a contar como está por lo menos en el 95% la lista de Félix Sánchez Hay tan solo dos dudas que todavía no han podido ser resueltas Tengo un problema, bueno tengo dos problemas, vale, bueno tengo muchos problemas Estos últimos nombres seguramente los conoceremos entre jueves y domingo Que son los días tentativos en los que Félix Sánchez Vaz presentaría la lista final Así que vamos con los 26 nombres que llevaría Félix a la selección, arrancamos Arrancamos en el arco, acá no hay demasiadas novedades Alexander Domínguez, arquero de Liga Deportiva Universitaria Moisés Ramírez, jugador de Independiente del Valle Y Hernán Galíndez, guardameta de Sociedad Deportiva Aucas Vámonos ahora al sector derecho Dos futbolistas ya que en realidad Félix Sánchez Vaz no arriesga nada El primero y probablemente titular, Angelo Preciado, jugador del Sporting Praga Y además José Hurtado, futbolista del Bragantino Pasemos ahora a hablar de los centrales Acá la primera novedad importante Los convocados serían los siguientes Ojo, William Pacho, futbolista del Frankfurt en la Bundesliga Piero Incapié, jugador del Bayern Leverkusen Regresaría a la convocatoria a pesar de los pocos minutos con su club Joel Ordóñez, jugador que está en Bélgica puntualmente en el club Brujas Leo Realpe, zaguero centro, juvenil del Bragantino Y Félix Torres, el goleador prácticamente de la selección nacional Futbolista del Santos Laguna Estos son los nombres que integrarían la lista ¿Por qué no está Robert Arboleda? Hay molestias físicas en Robert Y por ahora es duda Y ojo, la lista que se estaría pensando presentar los próximos días No contaría con el zaguero centro, ex universidad católica Termina siendo más o menos como un entre encapié Sale Arboleda, ambos por lesión Y al menos, todo indica que en esta fecha no los vamos a poder tener juntos Cerramos el bloque defensivo en el sector izquierdo Acá, en lo personal, tengo una duda importante Es más, acá hay uno de los nombres que todavía no queda claro El titular claramente será Pervis Estupiñán, jugador del Brighton Pero el segundo, el suplente, acá la citó Lastimosamente, y esto es información Casi que de última hora se confirmó la lesión de Pervis Es decir, Pervis Estupiñán no estará convocado con la selección de Félix Sánchez Vaz Así que los problemas son mayores porque no hay demasiadas alternativas Pésima noticia en la previa de lanzar la lista final de Félix Sánchez Vaz Y malas noticias de última hora Se confirmó hace un ratito nada más Lo dijo el propio técnico del Brighton Pervis Oat Fuera, lesionado y por un tiempo importante Así que, lastimosamente descartado a Pervis Acá, vamos a ver qué convoca Félix Sánchez Vaz Porque no hay demasiadas alternativas La situación está complicada Recordemos que Palacios prácticamente está descartado de la selección Aparentemente hay problemitas con Joanner Chávez Entonces, no hay una alternativa hoy tan real Ojo, este nombre es mío 100% especulación Para mí, si no se puede con Chávez Si no se puede con Palacios Quien debería tomar ese lugar en el sector De la convocatoria No de la cancha Porque el titular es Pervis Sería Leonel Quiñones Jugador de Liga Deportiva Universitaria Que se está mandando una temporada tremenda Vamos a la zona del medio campo Volantes centrales Aquí puede haber una de las novedades más importantes Dentro de toda la nómina El primero y claramente la máxima figura de la selección Moisés Caicedo Futbolista de el Chelsea Además, José Cifuentes Volante de el Rangers El tercer jugador Carlos Grueso del San José Futbolista que milita en la MLS Además, Joao Ortiz Jugador del Independiente del Valle Y ojo, que una de las dudas es Alcibar o Zambrano Y todo indica que Oscar Zambrano Tendrá su primera convocatoria Con la selección nacional Ojo con este detalle El volante de liga Se colaría en la lista de Félix Sánchez Vaz Vamos ahora con los jugadores Estrictamente ofensivos El primero y aunque todavía existe críticas Del Al Saad Gonzalo Plata Estará convocado Además, Ángel Mena Experimentado volante Mediapunta del León de México Será otro de los futbolistas Que integre la lista de Félix Sánchez Vaz Ojo Johan Julio También sería convocado En Ecuador Analizan que Vamos a jugar dos partidos en la altura El uno en La Paz Y el otro en Quito Así que Lo quieren tener a Johan Julio Y aprovechar el gran momento Del mediapunta de Liga Deportiva Universitaria Kendrick Paez Otro de los nombres Que estaba en duda Por un tema de la selección sub-17 Esto quedó bastante claro Kendrick Paez Integrará esta lista De convocados Y acá Falta un nombre Un atacante más Ojo Acá El nombre que voy a dar Es uno que yo creo Puede llegar a meterse En la lista final Y es Pedro Vite Pero recalco Que es Especulación Este nombre El de Vite No lo he podido confirmar Pero Falta un atacante Así que No me sorprendería Que vayan por ahí Vamos ahora Con los ofensivos Se habló de que Esta lista Iba a ser un poquito Más amplia Sobre todo Por jugadores En ofensiva Llevarán más alternativas El primero Indudable Ener El Goat De Chivo Valencia Estará en la lista De convocados El jugador Del Internacional De Porto Alegre Además Regresaría Leo Campana Aunque Igual Acá hay una pequeña duda Porque salió golpeado En el último partido Pero Si no pasa nada raro Estará Llamado A la selección Además Estará Kevin Rodríguez Futbolista Del Unión San Guiliois Del fútbol De la primera división De Bélgica Que viene ganando minutos Continuidad Me parece interesante Ya Arrancando una adaptación En Europa Vamos a ver Si es que el nivel Mejora Y además Jordi Caicedo Jugador del Atlas En el fútbol mexicano Que viene anotando Viene en un buen momento Y siempre digo Que las rachas Hay que intentar En medida de lo posible Aprovecharlas Así que Eso serían Los cuatro delanteros De Ecuador De esta manera Llegamos a la parte final De este video Como lo dije al principio 95% Esta es la lista De Félix Sánchez Vaz No es mi lista No la armé a mi gusto Salvo los dos nombres Que dejé bastante claro Donel Quiñones Y Pedro Vite El resto de jugadores Serán convocados Por Félix Sánchez Vaz Al menos Esa es la información Que pude conseguir Hasta el día De hoy La lista de convocados Saldría entre jueves Y domingo Veremos al final Cuantos nombres Efectivamente Estuvieron bien En esta lista Jugamos contra Bolivia Y contra la selección Colombiana Que termina siendo Prácticamente Un rival Directo Ustedes Pueden comentar En la parte de abajo Bueno De esta lista Que aparte es un poquito Más larga Que la anterior Que nombres Creen que Efectivamente Están bien convocados O que nombres Están sobrando Quien falta Eso pongan En los comentarios Nos estaremos viendo Seguramente En un próximo video Esto es Fútbol Total Siempre gracias Y hasta la próxima